Estamos en la secundaria 19 de junín, ya que se lleva a cabo una nueva edición del programa Voy Seguro, para seguir concientizando a los alumnos sobre seguridad vial. Estamos acompañados por Mario Almedo, subsecretario de Control Ciudadano, por la docente Nora Rodríguez, que está a cargo de la materia Geografía, y Adrián Ibañez, de la Agencia Municipal de Seguridad Vial. Mario, bueno, dando continuidad al cronograma de charlas. Sí, bueno, esto es la continuación de lo que arrancamos en el 2018, y lo que nos pidió el Intendente, que es concientizar a los jóvenes, como ahora que estamos acá presentes, en esta gran problemática que tenemos en nuestra ciudad, no solo en Junín, sino en Buenos Aires, en Argentina también, que son los siniestros viales y el respeto por las normas, que es lo que queremos inculcarle a los chicos, y el uso del casco, porque la mayoría son conductores y son usuarios de la vía pública. Así que la charla con el Departamento de Educación Vial lo seguimos haciendo en todos los colegios, y bueno, esta no es la excepción. Nora, bueno, ¿qué te parece que los chicos puedan informarse sobre esto? Bueno, me parece importante que los chicos, los jóvenes de Junín, tengan acceso a esta información y de la manera en que lo hacen las chicas, que me parece de manera interesante, y bueno, me pareció un momento especial que ellos puedan contactarse con este curso o con este proyecto. ¿Cómo conociste a las chicas y cuál fue la manera en que tuvieron contacto? Bueno, con Georgina nos conocimos, hará dos años atrás, un proyecto que surgió de otra escuela, y bueno, este año me contactó ella y me pareció interesante poder conectarla con las distintas escuelas en las que yo doy clases. Bueno, Adrián Ibañez, ¿qué evaluación puedes hacer del programa? Bueno, este programa ya hace tiempo que se viene haciendo, ahora se oficializó con el Departamento de Educación Vial, y el objetivo primordial que tenemos es la vida y la salud de los chicos. Ese es el objetivo, después lo demás lo vamos haciendo todos los días en la calle con los agentes de tránsito, pero la educación creemos que es primordial para que ellos puedan tener idea de lo que pasa en los incidentes de tránsito.